¿Qué dice la foto de Whatsapp de mí? ¿Se han preguntado qué es lo que proyectan en su foto de Whatsapp? Estoy segura que no. Así que pongan mucha atención, porque el día de hoy les voy a explicar qué dice la foto de Whatsapp de ti. Y les voy a compartir tres puntos bien importantes para que le pongan mucha atención. Punto número uno. Acuérdense que tenemos que estar casados con nuestra marca. Y tenemos que representar nuestra marca como tal. Punto número uno. Muestra en tu foto de Whatsapp una foto realmente actual. Es decir, no pongas una foto donde hace mucho tiempo estabas así, hace mucho tiempo estabas así, porque eso no le va a mostrar a tu futura 21, a tu futura diamante, a tu futura socia, a tu futura consumidora o vendedora, la credibilidad que Oriflame tiene. Punto número dos. Evita esas fotos de perritos, de gatitos, de paisajes. Les voy a decir por qué. Y esto es un tip buenísimo de ventas. Pongan muchísima atención. Imagínense qué sentiría una persona al estar por primera vez teniéndose contacto por Whatsapp, viendo un perrito todo el tiempo en foto de perfil. Así que evita esa fotito del perrito, gatito, paisaje, etc. Acuérdense que todo, todo, absolutamente todo el tiempo estamos vendiendo. Y punto número tres. El punto número tres es muy curioso. Y les voy a decir muy curioso. ¿Por qué? Porque la forma en que tú contestes en el Whatsapp es la forma en el que el seguimiento se va a ir. Punto número tres. Este punto número tres es muy interesante. Y les voy a decir por qué. El ser servicial vende. El contestar rápido vende. Yo sé que muchas veces puedes estar ocupada o ocupado, pero siempre un mensaje de ya te leí y en un momento te contesto, eso genera tranquilidad y no genera ansiedad en tu socio. Así que llevando estos tres puntos, vamos a tener más éxito en nuestro manejo de Whatsapp. Acuérdense, ¿qué dice la foto de Whatsapp de mí? Me platican si les funcionó y si quieren más tips de estos. Excelente, excelentísimo viernes con toda la actitud y les mando un fuerte abrazo.